Bueno, 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 menudo videazo el que tenemos hoy por delante señores, porque tenemos que hablar de Rise of the Ronin, que ha sido un fracaso estrepitoso que está causando problemas a las finanzas de Koei Tecmo, las exclusividades de Playstation que no están saliendo bien últimamente, hay que decirlo, tenemos que hablar de Final Fantasy 7 Rebirth y de una tentativa de llegada a Xbox, lo vamos a comentar todo, como vamos a hablar de Playstation 5 Pro que cada vez se confirma más y yo, independientemente de lo que se habla en redes, quiero ponerla en perspectiva con la actual Series X, realmente hay algo que envidiarle, vamos a verlo todo, hablaremos de Silson, hablaremos de Fight Night y por supuesto hablaremos de una pedazo de quincena de Game Pass que podrás disfrutar muy pronto, así que señores, video interesante con las últimas novedades de videojuegos, recordaros como siempre que si queréis estar a la última, os suscribáis y activéis la campanita para no perderos nada de lo que ocurre en esta fascinante industria que es una completa y constante montaña rusa y como digo, poneros cómodos porque empezamos con otro videazo, con la mejor información de Xbox en español y de los videojuegos de esta pedazo de industria, como siempre en la casa del Fake Insider. Y señores, tenemos que hablar del retorno de un clásico de los deportes, en este caso un clásico del boxeo porque Electronic Arts, como pudimos saber y os anuncié por Twitter hace unos días, está trabajando en un nuevo Fight Night, si es cierto que las primeras fuentes que venían de la mano de, más bien informadores del mundo de los deportes de contacto, más que del mundo de los videojuegos, nos comentaban precisamente que el videojuego se podría anunciar este año 2024, pero no parece que esa sea la realidad. ¿Por qué me refiero a esto? Pues bien, como se ha podido saber, las cosas acerca del retorno de la saga Fight Night son reales y de hecho está siendo trabajado por el equipo que desarrolló UFC 5 y básicamente los que estaban haciendo ese UFC 5 estuvieron trabajando o están trabajando más bien en este videojuego de Fight Night. Por supuesto, lo que quiero llegar es que el videojuego está en camino, pero no necesariamente mostrándose este año. De hecho, lo normal, y remarco lo normal según las fuentes consultadas por Mike Strauss de Insider Gaming, es que el videojuego, como digo, está en desarrollo, pero no se espera un anuncio este año. De todos modos, deja la puerta abierta y dice que si hay algo que mostrar, pues será rollo un teaser con el titulito, básicamente. No esperéis grandes dosis de gameplay o algo del estilo. La realidad es que el juego está en camino, que el juego está en desarrollo, pero simplemente no esperéis ver demasiado, al menos hasta el año 2025, como muy pronto. De hecho, según el propio Mike Strauss de Insider Gaming, la realidad es que estaría gratamente sorprendido de que el videojuego, en caso de mostrarse, se mostrase este año. Así que lo normal, las chances, las probabilidades no están con Fight Night en 2024, sino con Fight Night en 2025, pero yo honestamente como fanático de los deportes de contacto me siento pues bastante contento y emocionado por precisamente encontrar una de mis sagas favoritas de deportes, Fight Night volviendo más pronto que tarde. Vamos a dejarlo en eso. Y señores, tenemos que hablar de lo que prácticamente ya se puede considerar como una estrella fugaz, como un unicornio. Silkson, chicos, lo nuevo de Hollow Knight, que como sabéis lo llevamos esperando desde aquel Xbox Game Showcase del año 2022, en el que también nos anunciaron su llegada día 1 a Game Pass. Desde entonces no hemos tenido muchas novedades, más allá que el propio Team Cherry diciéndonos que había que esperar un poquito, pero recientemente hemos tenido bastante movimiento con respecto a este ansiadísimo videojuego. Y es que, como sabéis, y os comenté en el canal, en Corea del Sur el videojuego ya había sido dado de alta en las webs estas según las agencias que califican las edades del videojuego. Y por supuesto que comprenden, pues ya sabéis que es el videojuego, presenta pues para mayores de 18 años, para mayores de 15, todo este tipo de cosas. Pues básicamente, Corea del Sur ya no es el único país que está añadiendo Hollow Knight, porque también en la web de los ratings de Australia nos muestran a Hollow Knight Silkson habitualmente. Cuando se da de alta algo en el rating de Australia, yo te he contado que suelen ser unos 3 meses, así que que no os extrañe demasiado que Hollow Knight pueda llegar el Silkson en torno al mes de junio, julio o agosto. Esas son mis pronósticos ahora mismo, tened en cuenta que mañana hay un Nintendo Indie World en el que normalmente no debemos esperar algo de Silkson, pero por si acaso debéis echarle un ojo. Como digo chicos, Silkson está al venir, ya hablamos de él en vídeos anteriores, próximamente vendrá Australia, Corea, quién será la próxima, no lo sabemos. Pero sin duda este, como digo, esperadísimo videojuego, está cada vez más cerca y los ratings así nos lo están contando. Y también tenemos que comentar, como no puede ser de otra forma, la nueva tanda, la segunda tanda del mes de abril de juegos de Xbox Game Pass, que honestamente está bien picantona chicos, porque dentro de ya los títulos previamente confirmados como el RPG Ejudin Chronicles o el Souls Light del Gran Grejito, el Another's Craft Treasure, también hemos tenido otros videojuegos que llegan a Game Pass en este mes de abril que son una auténtica locura, entre ellos Manor Lords, ese simulador medieval que actualmente es el juego número uno en la lista de deseados de Steam, con más de dos millones de wishlist y un videojuego que como sabéis se lanza en PC Game Pass el próximo 26 de abril. También se está añadiendo el roguelike de 2D Have a Nice Death, que llegará a Game Pass el día 30 de abril, y hay que recordaros y hay que recomendaros, es muy importante que el juego Orcs Must Die, los orcos deben morir, la tercera entrega estará disponible el 17 de abril. Para los deportistas tenemos en línea HL24 que llega el 18 de abril, como os he recordado de Juden Chronicle que llega día 1 el 23 de abril, y también tenemos chicos, el del Dark Souls de Candrexito el día 25 de abril, 26 de abril Manor Lords, 30 de abril Have a Nice Death. También chicos, para los que seáis usuarios de Game Pass Core, tengo que recordaros que este servicio que ha sustituido a Xbox Live Gold, añade tres nuevos videojuegos que son Deep Rock Galactic, Super Hot, Mind Control The LED y el Grask Fest, tres videojuegos que están disponibles para descargar a partir del próximo 23 de abril. Game Pass está que se sale chicos, tres juegos, dos juegos día 1 que llegan, el Have a Nice Death, que yo lo jugué en Steam y os lo recomiendo, pero una completa barbaridad, el de los orcos, Nick he pintado el día 17, y desde hoy tenéis disponible Harold Hollywood, que es una aventura, que es de slow motion, que es una preciosidad, que se está llevando buenas reviews, y como sabéis chicos, este videojuego lleva más de 10 años fabricándose, es una experiencia única y repetible, Harold Hollywood también disponible desde ya, día 1 en Game Pass. Take Two, la famosa editora, conocida por NVA 2K, por Grand Theft Auto o incluso por Red Dead Redemption, ya ha confirmado que está despidiendo a más del 5% de su plantilla total, lo que suponen los despidos de en torno a 600-700 personas, y por otro lado también han confirmado que van a cancelar varios proyectos que están en desarrollo como parte de un plan de reducción de costes. Hay que entender en primer lugar que lógicamente GTA 6 no es uno de esos proyectos cancelados, solo faltaría, pero sí es cierto que tendremos que aprender próximamente cuáles son los proyectos que estaría desechando Take Two. Por otro lado, lógicamente malísima noticia que en torno a 600-700 personas estén perdiendo su empleo. Pero hay que decir que incluso es asqueroso porque, vamos, estamos hablando de que en primer lugar hace unos meses, Take Two hizo que todos sus trabajadores que estaban trabajando a través de teletrabajo se incorporasen a las oficinas, lo que supone lógicamente, mudanzas, etcétera, etcétera, y ahora pues básicamente se ponen a despedir a los empleados. Increíble. Por otro lado, chicos, hay que entender que, bueno, que esta editora ha vendido 195 copias de Grand Theft Auto V, 60 y pico millones de copias, 195 millones de copias, 60 y pico millones de copias de Red Dead Redemption, y justo pues están a punto de lanzar GTA 6, que probablemente sea el juego más exitoso de la generación. Estamos hablando de una compañía que además da muchísimos beneficios, es un beneficio de 2.200 millones, un 16% de crecimiento respecto al año fiscal anterior, y bueno, básicamente, aunque no parezca mucho, cada persona de esas del 5%, son personas que están perdiendo su trabajo, y lógicamente, pues es lamentable saber esto. Así que chicos, no sé si esto es una forma efectiva de mantener el crecimiento cuando no puedes expandir la base de clientes, cuando no puedes aumentar los precios, no sé chicos, pero la verdad es que es honestamente muy triste. Mientras despiden a personas, Rockstar también ha subido el precio, por ejemplo, de su suscripción de GTA Online, está a punto de, como digo, sacar GTA 6, en fin. No sabemos si realmente se estaba hablando de que podían anunciar un Mafia 4, pero esperemos que no se cancele, pero lógicamente esta noticia puede generar preocupación en torno a un nuevo videojuego de Mafia, o incluso, quién sabe, si puede generar preocupación ante GTA 6 y ante un teórico o una tentativa de retraso. Igualmente, lógicamente, creo que en Take 2, si van a echar gente, no son tan tontos, y no van a poner en riesgo a su proyecto más importante, su proyecto bandera, que es ese GTA 6, que como sabéis, se espera a lo largo del año 2025. Mala noticia de despidos, que imagino que seguiremos teniendo a lo largo de este año, que ya se espera que sea el año con el mayor número de despidos de la historia de la industria del videojuego. Estamos hablando de Rise of the Ronin, un exclusivo de PlayStation 5, que no habría cumplido las expectativas de la compañía que lo desarrolla de Koei Tecmo, en este caso a través de un informe que han dado a sus accionistas. Conocimos hace unas semanas que Koei Tecmo, propietario de Team Ninja, el estudio encargado de Rise of the Ronin, quería vender 5 millones de copias de su nuevo videojuego, esta nueva IP, Rise of the Ronin, que un poco venía a sustituir o a llenar el vacío que había dejado Nioh, una saga que en PlayStation había vendido más de 7 millones de copias. Pues bien, ellos querían vender 5 millones de copias, pero el informe más reciente de Koei Tecmo dirigido a los inversores, están reduciendo desde Koei Tecmo las previsiones de ventas de sus videojuegos. Y es que ya sabéis que los accionistas antes, o sí, antes del inicio de un año fiscal, hacen unas previsiones de vamos a ingresar tanto, vamos a vender tanto, vamos a tener tantos gastos, y bien, parece que en este caso, en términos de ingresos y en términos de ventas, han decidido reducirlos en torno a un 16%. La apuesta de Rise of the Ronin distribuida por PlayStation, en este caso, pues parece que no ha cumplido, y es que la revisión de ingresos, la propia Koei Tecmo, se debe a lanzamientos recientes. No se ha dicho qué títulos son en el informe, pero no podemos ser o hacernos los ciegos y ver cómo Rise of the Ronin, pues honestamente, no ha sido el gran éxito. Sí es cierto que el videojuego ha vendido más que Dragon's Dogma 2 físico y en Japón, pero da la sensación que en Occidente el videojuego no ha tenido mucha cabida, y teniendo en cuenta que se lanzó el mismo, exactamente el mismo día que Dragon's Dogma 2, parece que en Occidente, al menos lo que hemos visto de algunas listas de Reino Unido, de Estados Unidos, de Circana, parece que la mayoría de los jugadores han preferido el RPG de Koei Tecmo, Team Ninja, Rise of the Ronin. De hecho, dentro de los datos de Ampere Analysis, hemos conocido que habría poco menos de un millón de jugadores de Rise of the Ronin, y aunque, como digo, actualmente no tenemos una cifra concreta de ventas, sí es cierto que hay que tener en cuenta que los datos de ventas, como digo, han sido muy tristes. Así que chicos, en general, las ventas netas de Koei Tecmo, que van a bajar un 11,6%, mientras que los ingresos totales por explotación van a bajar un 28% de cara al próximo año fiscal, que como sabéis, las empresas japonesas finalizan a finales de marzo del año 2025. Así que vamos a ver en qué queda esto, pero parece que últimamente a grandes editoras japonesas asociarse en exclusiva con PlayStation no está siendo precisamente la mejor de sus decisiones, porque la respuesta de los jugadores de PlayStation, que son los únicos que actualmente pueden jugar a videojuegos como Rise of the Ronin, o como el ya mencionado Final Fantasy VII Rebirth, no están respondiendo a esa exclusividad y no están comprando los videojuegos, lo que supone problemas económicos para las editoras que distribuyen estos videojuegos o las editoras que participan en el desarrollo de videojuegos. Square Enix y Koei Tecmo, ambas en problemas, ambas con números en reducción debido precisamente a los acuerdos de exclusividad con la plataforma PlayStation. Señores, hablando de Japón y para echar un poco de picante al asunto, hay ciertos movimientos en Square Enix que están llamando la atención de cara sobre todo al beneficio de los usuarios de Xbox. Y es que, como sabéis, Final Fantasy VII Rebirth tiene una exclusividad que, según el propio trailer del videojuego en el canal oficial de PlayStation, duraría hasta finales de mayo. Repito, según el propio cartel del trailer de PlayStation, esa exclusividad duraría hasta finales de mayo. ¿A esto qué es lo que tengo que añadir? Pues bien, en los últimos anuncios de PlayStation Plus me he fijado que, precisamente, PlayStation Plus va a perder todos, y remarco, todos los videojuegos de Final Fantasy clásicos que actualmente ofrece el servicio PlayStation Plus en el mes de mayo. Por supuesto, no quiero ser agorero. La lógica y la coherencia me dice que ni Final Fantasy VII Rebirth, ni Final Fantasy VII Remake llegarían a Xbox pronto, o al menos en un corto o medio plazo, pero es llamativo que justo en el mes de mayo se acaba esa exclusividad, por así decirlo, de los Final Fantasy clásicos en PlayStation Plus, y por otro lado, coincide precisamente cuando, según los propios trailers oficiales, termina la exclusividad de Final Fantasy VII Rebirth. Como sabemos, además, Square Enix va a estar sedienta de dinero y de jugadores para Final Fantasy VII Rebirth debido a las bajas ventas de su videojuego en PlayStation 5, y ya sabemos, pues, que estarán deseando sacarlo PC y en Xbox para revitalizar algo, una cifra que, honestamente, creo que no paga ni los costes de desarrollo. Estamos hablando de Rebirth. Debería haber vendido en torno a los 2 millones de copias, algo que, por supuesto, para el bolsillo de Squares, si quitamos el 30% que se lleva PlayStation en la PlayStation Store, más los impuestos, quedaría en torno a unos 70-60 millones limpios para Squares, algo que, como digo, prácticamente no debería ni pagar el desarrollo. Como digo, lógicamente, no creo que Rebirth llegue a PC en mayo, tampoco tiene por qué llegar a Xbox, pero esto aplica algo de picante y aplica algo de curiosidad. También hay que tener en cuenta que Square Enix ya está trabajando en la versión de Final Fantasy XVI, tanto para PC, que debería anunciarse, ¿no? Dentro demasiado, como para Xbox, un anuncio de Final Fantasy XVI para Xbox, que espero que llegue antes de finales de año. Así que, chicos, tomadlo con calma, por supuesto, tomadlo con paciencia, pero no sé si os pasa como a mí que os parece sospechoso que Final Fantasy se fume de PlayStation Plus justo el mismo mes que se acaba la exclusividad de Final Fantasy VII Rebirth en PlayStation. Como digo, esto es más especulación que información verificada, pero la realidad es lo que os digo. En mayo se acaba Final Fantasy en PlayStation Plus y ya sabéis que habitualmente cuando, por otro lado, hay juegos en PlayStation Plus que no pueden llegar a Game Pass, hay contratos por ahí de ciertas franquicias, y parece que Sony con Final Fantasy llega a su fin. Puede ser también que todos los Final Fantasy clásicos, o algunos de ellos, vuelvan a Game Pass, incluso puede llegar también ellos con el Final Fantasy XVI, también con el Pixel Remaster. Hay muchas teorías, hay mucho donde cogerse, y sin duda parece que esas asociaciones de Square Enix con Xbox van a ir teniendo frutos, y si no, tiempo al tiempo. Lo que parecía un rumor ya cada vez es más realidad, y es que el propio Tom Warren ha confirmado recientemente todas las informaciones con respecto a PlayStation 5 Pro y de, por supuesto, a las mejoras que podría tener esta consola. Una consola, ya sabéis, refresco de nueva generación de PlayStation que nos genera muchísimas preguntas, sobre todo, ¿qué es esta PlayStation 5 Pro? Si realmente es necesaria, y sobre todo, si pondría a PlayStation muy por delante, en este caso PlayStation 5 Pro, muy por delante de Xbox Series X, ya que sabemos que actualmente la Xbox Series X es en torno a un 25% más potente que la PlayStation 5 actual, tanto la normal como la Slim. Si es cierto, chicos, que cuando hablamos de consolas Pro, pensamos en PlayStation 4 Pro, y como realmente podría ser un poco más necesaria, porque PlayStation 4 Pro se lanzó para atender a la llegada de las pantallas 4K. Pero aquí hay un problema con PlayStation 5 Pro y el problema se llama PlayStation Super Resolution. Ya sabéis que PlayStation está haciendo una técnica de reescalado propia, para un poco, pues, como el DLCs y todas estas cosas, pero esa tecnología PlayStation Super Resolution no ayuda a tener más frames por segundo, sino a escalar en resolución. Realmente se habla de que PlayStation Super Resolution tiene como objetivo apuntar a la resolución 8K. Pero chicos, honestamente, y en mi opinión, remarco en mi opinión, no vale para nada la pena el esfuerzo, teniendo en cuenta que la adopción de pantallas 8K en el mercado, pues, es prácticamente nula. De hecho, conozco a más de una persona que tenía ciertas teles 8K, sobre todo creo que el que conozco yo tenía una LCD 8K, y ha cambiado a una OLED 4K, y honestamente, pues, está bastante contento. De hecho, por muy grande que sea vuestro televisor, creo que el 4K a día de hoy es más que suficiente. Entonces, la consola, teniendo en cuenta que va a tener prácticamente el mismo procesador con un ligero overclocking, no va a mejorar la tasa de frames y simplemente va a mejorar algo la resolución a través de esas tecnologías, pero realmente, vuelvo y sigo pensando, que Xbox Series X va a ir a la par de esta consola. Puede tener ciertas mejoras en resolución en los juegos que tenga en el sellito de PlayStation 5 Pro, pero ya os digo, seguir con la arquitectura CPU Zen 2, que también la tiene Xbox, pues, honestamente, no habrá mejoras de fotogramas, de frames por segundo en estos videojuegos. De hecho, tal vez los haya en los juegos que estén limitados por CPU, que no por CPU, pero la mayoría de juegos actualmente de consolas se ven más limitados siempre por CPU, porque, de hecho, normalmente lo que veis en PC para que los juegos vayan mejor a frames es precisamente que las CPUs convencionales de PC superan ampliamente a Zen 2. Entonces, probablemente lo que tenga de mejor PlayStation 5, pues, sea probablemente ciertas funciones de Ray Tracing y de Machine Learning, algo que, por supuesto, pues, en PC está y en Xbox, pues, también está. Así que, chicos, en general, lo que debéis esperar es ciertas mejoras en calidad de imagen, pero nada de tasa de frames, por lo que todo lo que se ha hablado, honestamente, hay que tener en cuenta que no va a ser para tanto, y, ya os digo, el futuro del hardware de consolas ahora mismo es que Microsoft, Xbox y PlayStation 5 Pro y Series X, básicamente, cuando me refiero a Microsoft, Xbox, ofrecen prácticamente lo mismo y el objetivo es el mismo. Adoptar el hardware de Ray Tracing poco a poco, no creo que haya una revolución total en PlayStation 5 Pro con el Ray Tracing, y el Machine Learning, por supuesto, que será algo positivo y no sé hasta qué punto, en primer lugar, y esto es lo que hay que tener en cuenta cuando se habla de PlayStation 5 Pro e incluso de Xbox Series X es precisamente si los desarrolladores van a utilizar las capacidades de Machine Learning para algo más que el reescalado. Repito, algo más que el reescalado, pues no sé si con la paridad, por ejemplo, que probablemente tenga que haber de funciones entre PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro, honestamente, pase algo. Así que, chicos, honestamente, no sé cuál es la idea de Sony con esto, más allá de generar más dinero, de vender las consolas a menos pérdidas, porque entiendo yo que abaratarán costes de alguna manera, seguirán utilizando 6 nanómetros, y la venderán a en torno a 600 pavos y algo de beneficio, entiendo yo, que le sacarán o incluso que no la venderán tan a pérdidas si esta PlayStation 5 Pro servirá para revitalizar un poquito las ventas de consolas PlayStation 5 que van a la baja, pero honestamente, porque sé que es una pregunta que se la hacen muchos, no va a ser prácticamente perceptible la diferencia entre una PlayStation 5 Pro y una Xbox Series X actual, como digo, sobre todo por las limitaciones que tiene esa CPU de AMD Zen 2. mientras eso siga en cualquier consola de las que tenemos, los juegos no van a tener un salto cualitativo que podamos apreciar, sobre todo en lo que mayor polémica está generando en esta generación, que es el tema de los fotogramas por segundo, de los FPS. Ese es el principal problema que hay en esta generación, y con esta CPU es prácticamente imposible, porque la mayoría de juegos que no llegan a 60 frames se debe precisamente a limitaciones en la CPU, en el procesador y no en el apartado de la GPU, en el que honestamente creo que tanto la PlayStation 5 ya actual como la Xbox Series X van sobradas. Entonces, para mí, un producto innecesario del que, como digo, no tendrán que envidiarle ni la Xbox Series X ni incluso podría decir que la PlayStation 5 actual. Y señores, esto ha sido todo por hoy, a pesar de que estoy de vacaciones, me gusta traeros la mejor información de videojuegos en español, Xbox sobre todo, pero también hablamos de la industria en general y hoy hemos tenido un video muy completo hablando de la situación de la industria con los despidos, cómo está el tema en Take Two, cómo está el tema con Koei Tecno con bastantes problemas, hemos hablado de Game Pass, de PlayStation 5 Pro y de cómo realmente poniéndolo en una óptica frente a frente con Series X las máquinas no tienen mucho que envidiarle la una a la otra o la otra a la una. Creo que PlayStation 5 Pro se queda más cerca de Series X de lo que está Xbox Series X a PlayStation 5, pero igualmente muy completo, os quiero leer los comentarios qué pensáis de PlayStation 5 Pro, de Final Fantasy en Xbox de la quincena de Game Pass, si estáis probando vais a probar alguno de los juegos que os he mencionado, algunas cositas más chicos, me encantaría leeros, muchísimas gracias, espero que disfrutéis de la vida, que disfrutéis de los videojuegos, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós. ¡Suscríbete!